y entonces ya hablando de equipo y ya hablando de qué clase de cosas porque hay gimnasios de gimnasios hay gimnasios donde te dicen que es un gimnasio y lo que hay es un montón de bandas de resistencia tiradas en el suelo tres tapetes que no han lavado en toda su vida exactamente, entonces hablemos un poquito de las categorías digamos desde lo más suntuoso hasta lo más básico que necesitas tener en un gimnasio decente perfectísimo, y mira en sí yo creo que lo más básico que un gimnasio como tal te debería de ofrecer debería ser un buen juego de mancuernas y con esto no me refiero a que tenga mancuernas de 100, 200 kilos la verdad es que llega un punto que la mancuerna ya ni es práctica de ese peso, desde mi punto de vista una mancuerna que excede los 150 libras ya no es práctica, porque o es muy bultosa o ya a la hora y acomodarte para que sea hacer el ejercicio se vuelve muy inestable y aumenta bastante el riesgo de lesión entonces que tenga un buen set de mancuernas a lo mejor hasta unas 70 100 libras, buen plus pero más que eso ya no lo veo como un extra que sea muy bueno yo creo que es más importante hasta los incrementos que los incrementos sean suavecitos sí, exacto fíjate que luego si te topas que un gimnasio a lo mejor si tiene buen set de mancuernas pero entre unas cuantas hay un brinco de 10 libras en mancuernas eso es algo grosero por decir por decirlo de una manera muy suave porque la realidad sí, es que la realidad es que las mancuernas a veces usan mucho para los ejercicios de aislamiento en los cuales tú estás esperando que se progrese pues más lento que los compuestos porque se involucran músculos más chiquitos posiciones más aisladas brazos de momento más largos hay un sinfín de cosas que hace que los ejercicios de aislamiento se tenga que progresar más lento entonces si tú a eso le sumas que el incremento de las mancuernas es bastante grande pero híjole ya estás teniendo un freno en tu progreso y si acaso es tu situación que puede pasar pues hay bastantes formas en las cuales tú puedes solventar eso o sea la primera es comprando microincrementos para mancuerna esto es algo que muy pocas personas conocen pero haz de cuenta que es como una plaquita pero esta plaquita se abre y tiene como que un ganchito para que se agarre en el mismo mango de la mancuernas y están bastante bien son muy cómodas hay otras que también están excelentes que son de imán son magnéticas yo las amo se ven súper cool ah sí aparte la parte visual están muy bonitas también y son muy prácticas y ya algo más rudimentario y que también funciona muy muy bien es tener cadenas de diferentes pesos o polainas las polainas esos que nos ponemos de peso de tobillo que les llaman también tú te lo pones como si fuera una pulsera en el caso de un ejercicio de cuerpo superior y también te sirven para cargar no es tan exacto claro está pero funciona hace el truquito funciona entonces es una buena forma de solventar ese problema en caso de que se te presente y ya en cuestión de equipos aquí también algo que deberías de apuntar es que haya bancas multiposición porque no es la banca plana no es suficiente una banca multiposición te abre un abanico de ejercicios que te van a ayudar a que hagas lo más posible de esas mancuernas y otro buen plus muy básico que sí deberían tener es una barra con un rack que te permite hacer sentadillas que te permite hacer press de banca que te permite a lo mejor hacer un press militar de una manera fácil sin que estés cargando la barra desde el suelo que luego eso se puede convertir en una fuente de lesión o en un mejor limitante para el ejercicio sí en una lesión lo más tonto del mundo bueno para la gente que no sabe que es una banca multiposición bien sencillo vean en lugar del banquito regular que nada más está así planito una banca multiposición se espera que se pueda inclinar ya si se declina otro plus pero no es tan necesario la realidad es que una banca declinada no tiene tanto uso como para que sea algo que te super motive a ir a un gimnasio es que mira ese si tiene una banca declinada no o sea ya con que tengas las mancuernas de incrementos más chiquitos que tengas la barra con discos que también sean chiquitos y si no pues vas a tener que comprar microplacas para que puedas progresar más más este de forma adecuada y de una manera más linea y como un extra si tiene buenas bandas de resistencia pues espectacular y con eso para mí sería lo más básico y lo mínimo que deberías de esperar de un gimnasio perfecto ahora vámonos vámonos a las cosas un poco más un poco más mimada que podríamos esperar de un gimnasio mimado bueno ya así como un extra pues bueno que a lo mejor empiece a tener alguno que otro equipo de cardio para que puedas hacer a lo mejor tus calentamientos de otra forma y no nada más con peso corporal eso sería algo bueno que también empieces a tener a lo mejor una máquina smith que esas son las máquinas smith para los que no la conozcan son esos racks que tienen una barra que está fija que se mueve de arriba abajo y algunos se mueven un poquito hacia adelante y hacia atrás y de arriba abajo que esos ya están un poquito más plus pero fuera de eso digamos que a lo mejor otros buenos extras serían una barra para ser dominada se hace que te cuelgas y te puedes levantar o los paralelas para hacer fondos ya un poquito más de variedad en cuestión de ejercicios de peso corporal de esa dominancia y yo creo que con eso podemos decir que ya dio un paso más arriba y los cables una hidratación saludable no solo incluye tomar agua se trata más bien de tomar agua con electrolitos lo cual tiene sentido tú no solo pierdes agua cuando sudas también pierdes sodio y tienes que reponer ambas cosas para poder prevenir calambres musculares dolores de cabeza y letargo sin embargo la mayoría de la gente solo repone el agua pues porque desde la década de los 40 nos han dicho que hay que beber 8 vasos de agua al día con o sin sed la verdad es que tomar agua sin sed no es una buena idea esto te diluye los niveles de minerales en sangre especialmente de sodio lo cual causa dolores de cabeza bajones de energía calambres musculares confusión y síntomas mucho peores y aquí es donde entra Trink Elements simplemente tienes que mezclar un sobrecito de esta preparación deliciosa de electrolitos en tu botella de agua y quedaste listo Elements no contiene azúcar ni basura adicional solamente tiene electrolitos y un sabor excelente el antiguo investigador bioquímico Rob Wolf y los fundadores de Keto Games Tyler Cartwright y Luis Villaseñor formularon Elements para asegurar los niveles necesarios de sodio potasio y magnesio para una salud y desempeño óptimos no solamente eso sino que también aseguran una forma deliciosa de hidratación pruébate los sabores de naranja o de citrus o simplemente experimenta con cualquiera de las otras 5 variedades Elements trae una oferta fantástica simplemente sigue el link en la descripción del video para adquirir 4 cajas de renta sobres por el precio de 3 cajas el nombre de este producto es el Value Bundle si por alguna razón Elements no llena tus expectativas no temas porque tienen una política de evolución incondicional si no te encantan por cualquier razón te devuelven el dinero y ni siquiera tienes que devolver el producto durante el invierno de 2022 Drink Elements sacó una selección de chocolate que incluye chocolate de menta caramelo salado y el chocolate clásico esta selección de chocolate está diseñada para que la disfrutes en los climas fríos ya que la hidratación durante el invierno también tiene un papel fundamental en nuestro bienestar integral sin embargo esta oferta es por tiempo limitado cuando se fueron se fueron si no los pediste rápido seguramente cuando se acaben ya no los van a volver a sacar entonces te animo a que sigas el link en la descripción del video para adquirir tu selección de chocolate en caso de que estés en un clima muy muy frío y si estás escuchando esto en cualquier otro momento del año haz clic para obtener tu Value Bundle para que compres 4 cajas por el precio de 3 entonces no olvides mantenerse hidratado y pegarle la sangre bueno los cables si ya los tienes está espectacular claro está si empieza a haber cablecitos ya aunque sea nomás uno solo está excelente si tienes los dos y aparte son en brazos que se pueden regular en todas las posiciones eso es una belleza ya con eso puedes hacer casi cualquier cosa en cuestión de ejercicios así que sería un plus espectacular yo tengo mi ojo entrenado cuando yo veo cuando fui por ejemplo a Colombia que viajé que estaba buscando un gimnasio para ir por días yo veo una polea y me emociono porque yo ya sé que ahí es donde puedo poder hacer mis asuntos y creo que me gustaría hablar todavía del otro plus que puede tener el gimnasio porque ok no hemos hablado de las máquinas y las máquinas son lo que más motiva a veces a las personas a ir a un gimnasio porque ok esa máquina se ve muy bien siento que se le puede cargar bien el peso mira las personas veo que entrenan muy a gusto ahí porque siendo bien sincero a veces cuando uno tiene un sobrepeso importante es más sencillo entrenar en máquinas que entrenar con peces libres y a veces nos quieren cambiar esa idea y decir ok tú tienes mucho sobrepeso tienes que empezar por los básicos tienes que hacer sentadillas tienes que hacer pesos muertos no es que sea un mal consejo directamente pero una es más intimidante para la persona porque tiene una curva de aprendizaje más alta es un levantamiento más complicado que no vas a poder hacer simplemente sentándote y haciéndolo que esa es la ventaja de las máquinas no y es que no es lo mismo hacer una sentadilla cuando pesas 60 kilos cuando tú pesas 120 130 claro que el nivel de esfuerzo que tiene que poner esa persona es mucho más alto y súmale que a la mejor no tiene experiencia con el entrenamiento no sabe cómo hacerla entonces en ese caso viene siendo mejor utilizar máquinas y entonces cuando tú estás viendo en un gimnasio y dices ok ¿qué máquinas tiene? porque es bien común que a veces los dueños de gimnasio por tal de hacer que su gimnasia vean más apantallante simplemente avientan máquinas por todos lados y a veces son máquinas que ni buena mecánica tienen que ni buen uso tienen que todos son de brazo o cosas de ese tipo y la realidad es que cuando hablamos de máquinas de gimnasio las más necesarias se vuelven de inicio las que son para entrenar el cuerpo inferior y hay movimientos por como se generan en las máquinas que te permiten sobrecargar ciertas porciones que de otra manera son muy difícil o te permiten acentuar ciertas formas de contracción que con las pesas libres son imposibles aquí estoy hablando las extensiones de pierna es muy difícil trabajar al cuadriceps en su porción acortada fuera de las extensiones de pierna hay unas posiciones medias extrañas que puedes hacer por ahí con ejercicio de peso corporal para entrenar esa parte pero es muy complicado entonces una extensión de pierna buenísimo ahora para los que están escuchando que no saben que es una máquina de extensión de pierna es donde uno se sienta y estira las patitas y recoge las patitas y estira las patitas y recoge las patitas sí y otra que va en el mismo sentido inclusive a la inversa de este movimiento es un curro de pierna sentado si es sentado mejor pues si es tumbado pues ya no se hace bien el trabajo también digo que esté mal pero tenemos que tener una máquina de curro de pierna que es simplemente está sentado y tú jalas en lugar de empujar ahora jalas hacia arriba o si no te acuestas y con tus pies vuelves a jalar hacia arriba para las personas que eligen la alternativa de gimnasio en casa ese es uno de los ejercicios más difíciles de reproducir si no tienes una máquina es una maldita pesadilla tú no sabes la cantidad de veces que me he enterrado esa mancuerna en el culo tratando de ponerla de la vez para moverla sí sí eso es solamente por esa máquina me voy a meter a mi brazo ok sí es que la verdad se vuelve muy incómodo las otras opciones son hacer este slider curves en un TRX como el que tienes o simplemente con una toalla para que te puedas deslizar pero te limitan en un dado momento en la progresión que puedes generar la progresión es difícil y otras buenas máquinas pueden ser un jack squat que para los que no lo conozcan hagan cuenta que es como una sentadilla fija con un respaldo se está un poquito inclinada la máquina para que la misma gravedad te ayude a empujar la cadera hacia ese respaldo y no más el movimiento es así es prácticamente lineal con ciertas fuerzas en este punto pero vamos para otro lado otra máquina que es bastante buena es un leg press un leg press te permite entrenar muy bien cuádriceps te permite entrenar muy bien glúteo que muchas personas ni siquiera consideran el leg press una ejercicio de glúteo y te permite trabajar tus abductores de muy buena manera fuera de estos digamos que alguna máquina que se llega a volver un tanto esencial en personas muy avanzadas es un remo en el cual tú puedas tener tu pecho apoyado ok ¿por qué? porque fuera de ese ejercicio lo que tú pudieras usar para trabajar a lo mejor tus trapecios superiores tus deltoides posteriores en una manera ya pesada en una manera que se vuelve necesaria conforme progresas es importante tener el apoyo en el pecho porque imagínate si no nomás te quedas con un un remo doblado o un bend overroll o te quedas con un remo en cable bajo que todos estos te van a generar una mayor fatiga en la espalda baja y si a eso le sumas que ya tus sentadillas tus deathlips y otros ejercicios que también utilizan mucho la espalda baja ya están muy pesados pues puedes caer en un exceso de fatiga entonces ahí es donde este tipo de remos vienen excelentes ya de ahí en más ya el super plus en gimnasio es que tengan máquinas para entrenar los deltoides los hombros que en su en pres más que en elevación lateral y máquinas de pres de pecho y si son las de pres de pecho de preferencia que sean convergentes y cuando hablo convergentes es que empiezas con lo del agarre abierto y se cierra conforme empujas es una máquina convergente fuera de eso ya lo demás son extras ya no creo que sea algo súper necesario tener otro tipo de máquinas muy avanzadas pero claro que si las tienes aquí pues yo les pudiera platicar de varias que son convenientes pero también no quiero que el live se dedique solo a hablar de máquinas con eso sería más que suficiente ok muchas gracias por quedarte si quieres ver el episodio completo o si quieres ver otros episodios por favor date una vuelta por el canal suscríbete activa el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros y autorregulate no te pierdas no te pierdas no te 차